Los Ancheritos de San Cristóbal Es una niña linda y yo mucho la quiero Ella es sencilla y de noble corazón Sin esa niña estudiar yo más no puedo Aquella niña que estudia ya en mi salona Es una niña linda y yo mucho la quiero Ella es sencilla y de noble corazón Sin esa niña estudiar yo más no puedo Cuando dijeron que la iban a cambiar Pa' otro colegio yo me sentí muy enfermo Triste enseguida yo me puse a llorar Porque sin ella en mi salón no habrá remedio Cuando dijeron que la iban a cambiar Pa' otro colegio yo me sentí muy enfermo Triste enseguida yo me puse a llorar Porque sin ella en mi salón no habrá remedio Alex, Román, báilalo con la Rancherito María En el circuito líder lo parrandean Eberio Ramírez y José Eberio Chacón ¡Allá ven! Hoy de nuevo he recibido una noticia Por eso canto todo lleno de emoción Es que esa niña no cambiará de colegio Y para siempre la tendré en mi salón Y para siempre la tendré en mi salón Y para siempre la tendré en mi salón Hoy de nuevo he recibido una noticia Por eso canto todo lleno de emoción Es que esa niña no cambiará de colegio Y para siempre la tendré en mi salón Por eso canto todo lleno de emoción Y para siempre la tendré en mi salón Esto persiste con todo mi corazón Se lo dedico a esa niña con cariño Porque ella es la más linda del salón Por eso canto todo lleno de alegría Esto persisto con todo mi corazón Se lo dedico a esta niña con cariño Porque ella es la más linda del salón Henry Labrador y Tastá Vargas Siempre con lo nuestro Por eso canto todo lleno de alegría Esto persisto con todo mi corazón Se lo dedico a esta niña con cariño Porque ella es la más linda del salón Por eso canto todo lleno de alegría Esto persisto con todo mi corazón Se lo dedico a esta niña con cariño Porque ella es la más linda del salón